A ver, se titula Las desgracias nunca llegan solas. ¿De qué manera se ha venido a complicar la situación para nuestro querido Puebla de la Franja? Por un lado, la crisis de resultados y malas actuaciones deportivas. Por otro, por otro lado, la limpia de a poco que por parte de Gabriel Saucedo y los altos mandos de Azteca intentan realizar para limpiar la casa. Una casa que jamás pensaron estuviera tan corrompida. Ahora, Sodoma y Gomorra, ladrones, pillos, aviadores que cobraban la quincena y que en algunos casos ya ni regresaron y se dieron por despedidos ante la llegada del nuevo director general. Lo que ya no se supo es si muchos de ellos eran los bots de los tortolitos Roba y Esmeralda o simplemente sacaban el dinero para ellos fingiendo que la nómina era de alguien más. Así se acostumbra a veces, ¿verdad, don Ricardo? Los aviadores les llaman, ¿no? O sea, tú tienes en la nómina un güey que no existe y tú la cobras, ¿no? Claro. Dicen que la ocasión hace al ladrón, ¿no, don Ricardo? También, o sea, en arca abierta el justo peca, ¿no? Mucho. ¿No? Mucho. Son de las cosas que ya no se pudieron saber a ciencia cierta, ¿no? Tampoco estoy acusando a nadie, pero estoy diciendo que ya no se pudo saber, ¿no? Por otro lado, la molestia de los jugadores que se quejan de que en represalia al despido del chileno vividor, que como buen mal agradecido, ahora pretende demandar al club prueba, pretendido cobrar hasta el final su supuesto contrato. Además de que lo corrieron por no hacer nada y ahora se quiere desquitar, es de risa loca, ¿no? Más molesto está porque también despidieron a su lleno, quien era el que manejaba el Uber, primero a los jugadores de los Lobos UAP y posteriormente a los jugadores del Puebla. Sin embargo, al parecer defraudó con dinero a varios jugadores, entre ellos a Gastón Silva y también lo echaron a la calle a petición de varios jugadores del equipo. Los reto a que me digan que no es cierto. A mí me lo dijeron a quienes les robaron. A Roba lo tienen aislado. Ya las chicas de marketing le reportan a otra joven que en redes se hace llamar la patrona y que al parecer goza de la confianza de los que van llegando. Roba ya es ya un paria que se pasea cuando viene por las oficinas muy sacado de onda. Dicen que ya lo ven caminando y hasta hablando solo. Al estadio se presenta como un fantasma. Ya llega de última hora, ¿no? Ya sobre la hora del partido. Aunque aún le quedan algunos fieles con los que opera desde la oscuridad y es ahí donde viene la queja. Fíjese, fíjese usted, fíjese nada más. A los jardineros les recortó el sueldo y ya solo atienden la cancha cada tercer día. Cuando antes iban todos los días, iban diario. De a poco la cancha la irá usted notando deteriorada y sobre todo con la falta de agua que hay, la falta de lluvia y la ceniza, imagínate. Y reseca. Roba determinó que ya no hubiera fruta en el vestidor, lo cual era una situación habitual en el día a día. Ves que generalmente les ponen frutas, plátanos, sandía, de todo un poco, ¿no? Como un buffet de frutas para que los jugadores antes o después del entrenamiento puedan comer, ¿no? Y ya el colmo de los colmos radica en lo que nunca desde que llegó esta administración al equipo había sucedido. En su desesperación, Roba y las madams, que por cierto ya las dos están en Puebla. Otra vez. Sí, bueno. En su afán de venganza, han puesto cualquier cantidad de pretextos para pagarles a los jugadores y a la fecha tienen ya un mes y medio sin pagar sueldos. Luego nos preguntamos por qué del mal funcionamiento del equipo. Claro. Imagínese usted la suma de todas estas situaciones que rodean al club y a los jugadores. Los mismos jugadores saben, y saben bien, que lo que está sucediendo es una venganza por parte de los que ya se van. Porque es un hecho que la limpia total vendrá justo al término del torneo. Por lo pronto ya está el español Albert Espigarés como director de Fuerzas Básicas y quien en su palmar es trae en los hombros los debuts en primera división de varios y buenos jugadores mexicanos. Ojalá pueda trabajar bien en Puebla. También en la dirección operativa está Agustín Vázquez, quien según entiendo quedó en el lugar del señor Flores, el conocido señor de las brujas. Aunque eso aún tengo que checarlo, pues no sé si él siga dentro de la organización, pues era el brazo armado de roba en esta organización delincuencial que cabezaban dentro del Estadio Cuauhtémoc. Y la dirección comercial quedó en manos de una joven llamada María René Vázquez, quien ya estaba, pero que ahora se ha ganado la confianza y desplazó a roba de esa actividad. Luego le hablo de Gerardo Espinoza, ¿no? Donde, bueno, pues creo que no tiene ningún caso leerla porque hay cuentos de la historia, ¿no? De cuando Gerardo lo manejaba a PromoFood, del empresario Eduardo Hernández, con quien terminó mal, pues no le cuidaron las espaldas y lo dejaron morir a pesar de que le cobraban el 10% de su sueldo. Cuando sale, ¿te acuerdas cuando se va el tirano Arce? Ajá, sí. Se va el tirano Arce, lo iban a traer, pero como estaba dirigiendo a la Sub-23, no pudo llegar por reglamento. Sí, sí. Sí, después firmó con Mario Hernández Lash, a quien, bueno, pues aparentemente este Hernández Lash trae ahí algunas cuentas pendientes en el Atlante, sobre todo con el señor Escalante. Pero bueno, los dueños de los equipos antes mencionados están molestos con este hombre, según me enteré. Solo hay que avisarle a Gerardo Espinosa que tenga cuidado, pues si no, él apenas empieza y pues esto podría afectarle, ¿no? Y bueno, pues se hablaba de que hoy iba a ser presentado. Buen chisme, ¿no? Hoy iba a ser presentado. El chisme siguió. Se cae. La operación traía un muerto en la cajuela. Que eran los dos millones de dólares que dice Fernando Esquivel que había que pagar por cláusula de rescisión de contrato. Al Puebla no le habían avisado que había cláusula de rescisión. De última hora les dicen, oye, pues es que hay que pagar la cláusula de rescisión, oye, pero no me dijiste. Entonces, pues déjame ver, lo voy a arreglar. Si no que la pague Gerardo Espinosa, Gerardo Espinosa no la quiso pagar. Con sobrada razón. Y según iban a arreglar, iban a hablar, pero estos señores del, ¿cómo se llama el equipo? ¿El Aucas? Aucas. Aucas, don Ricky, no quiso hacer ni descuento. Dijo, ¿me pagan todo o nada? Y es ahí donde se cae la operación y ya en el Puebla traían su plan B con Karevich y con Palou. Con otro que habían hablado, ¿sabes con quién es? Que echaron una plática medio informal con Luis Miguel Salvador. Ajá, sí que no quiso. También, no, fíjate que Luis Miguel Salvador sí estaba puesto para venir, pero le dijeron que iban a ver, que le avisaban y pues ya no le avisaron.